Mira, Fidel, ¿cuándo empezaste tatuas? O mejor dicho, ¿cuándo empezó ese amor a la ilustración, al arte? ¿Cuándo empezaste eso? Bueno, fíjate, desde que tengo uso de razón, mi papá es artista, fue artista, en paz descanse. Ok, ¿cómo se llamaba? César Muñoz. César Muñoz. Sí, él muy conocido allá en esa zona de Guayana, excelente retratista, bueno, se inclinó a todos los estilos y me enseñó desde muy pequeño, nos enseñó a todos mis hermanos y a mí y siempre hubo esa sangre artista en la familia. Ok.